La historia de Pachita, la chamana mexicana que realizaba cirugías imposibles. Los chamanes mexicanos preservan una tradición ancestral de magia y curación. Una de las chamanas mexicanas más poderosas fue Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita. Se decía que la mujer materializaba en su mano órganos para trasplantar y escupía chorros de sangre para realizar transfusiones. Originaria de Parral, Chihuahua, Pachita fue abandonada por sus padres y educada por un chamán de origen africano. Trabajó como vendedora de lotería, cantó en camiones, fue cabaretera e incluso formó parte del ejército de Pancho Villa. Después llegó a la Ciudad de México y ejerció el oficio de curandera en un consultorio en la famosa Casa de las Brujas, que siempre estaba saturado. Pachita aseguraba que era poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, a quien llamaba Hermanito, y era él quien realizaba las inexplicables operaciones psíquicas. Para realizar los procedimientos, los enfermos debían llevar una sábana, un litro de alcohol, un paquete de algodón y seis rollos de vendas. Las cirugías se realizaban en una habitación en penumbra. El paciente tendía su sábana sobre un colchón y se recostaba. Entonces Pachita tomaba un viejo cuchillo de cocina y sin anestesia cortaba la piel del enfermo, extirpaba el órgano afectado y materializaba uno sano en su mano. Según Jodorowsky, el órgano era absorbido por el cuerpo del paciente. Después, Pachita posaba sus manos por encima de la herida y ésta se cerraba sin dejar rastro. Las habilidades de la curandera atrajeron la atención de científicos, escritores, políticos y muchas personalidades. Pachita invitó al neurofisiólogo Jacobo Greenberg y al escritor y cineasta Alejandro Jodorowsky a formar parte de su equipo. Ambos presenciaron las cirugías, fueron testigos de la materialización de órganos e incluso palparon las heridas de los pacientes. A partir de sus vivencias junto a la chamana, Jacobo Greenberg creó la teoría sintérgica. Según Greenberg, Pachita poseía un control extraordinario sobre la materia y la energía y era capaz de modificar la latiche, lo que contiene la información de todo el universo a través de su mente en estados superiores de conciencia, lo que le permitía materializar objetos y órganos sanos para trasplantar a sus pacientes. Por su parte, Jodorowsky vivió en carne propia una cirugía psíquica cuando la curandera le extirpó un tumor canceroso. Y aunque no creía que Pachita materializara los órganos, sí consideraba que se trataban de actos de psicomagia. Pachita insistió siempre en que su don debía servir a los demás, por lo que jamás cobró un peso por sus curaciones. Falleció en abril de 1980 y se dice que su cuerpo siguió emitiendo calor durante tres días. Hasta entonces, se pudo certificar el fallecimiento de quien pasó a la historia como la chamana más poderosa de México.